Fidel Santana va a hablar en nombre de todo el mundo. Hemos desarrollado una reunión en un ambiente cordial con los dos magistrados procuradores adjunto de Piñeira y Bolívar Sánchez. En virtud de que el magistrado procurador general no se encuentra en la ciudad capital. En esta comisión de diputados y diputadas hemos expresado a la Procuraduría General de la República el ambiente de indignación que reina entre los diputados y diputadas de oposición que ayer vinimos en nuestra calidad de representante del pueblo a requerir explicación de por qué se estaba maltratando y violentando a jóvenes que atendiendo al derecho constitucional que les asiste se presentaron frente a este edificio a realizar una protesta pacífica que fue objeto de provocaciones, de golpeaduras, de apresamientos y de utilización de electricidad contra estos jóvenes, un acto ilegal y que explicamos que vinimos los diputados a pedir explicación y además a requerir garantías para ciudadanos dominicanos que estaban protestando. Allí explicamos las reacciones y los maltratos de que fuimos objeto de más de 13 diputados y diputadas que estábamos aquí y requerimos de la Procuraduría inmediatas investigaciones y sanciones ejemplarizantes ante agentes policiales que han irrespetado a miembros del primer poder del Estado que lo único que pretendíamos en uso de nuestras atribuciones y en nuestras calidades ciudadanos ingresar a un edificio público que no se puede impedir el ingreso ni de ciudadanos ni de funcionarios públicos y que la arbitrariedad con la que tanto el coronel comandante como sus subalternos provocó una situación delicada frente a este edificio que pudo poner en riesgo la vida de personas y que además pone en cuestionamiento la lógica de respeto y de coordinación que debe haber entre los poderes públicos ¿La Comisión le dio garantías? ¿Tiene que haber ganado la investigación? Los procuradores apuntos primero establecen que la Procuraduría no tuvo nada que ver con esas decisiones que el tema de la seguridad de este edificio en su parte externa como de toda la zona es de la policía y no de la Procuraduría y que ellos dan garantía y que han iniciado ya investigaciones para determinar la responsabilidad de los hechos de la seguridad Fidel, ¿cómo valora usted la carta de Interior y Policía? La carta de Interior y Policía que ellos defienden la actuación de la Policía Nacional Mire, el propio procurador Espiñeira detalla que es muy común que en esta zona se presenten ciudadanos a protestar o a manifestar inconformidad y que extrañamente es la primera vez que aquí ocurre una situación como esa que ha pasado en que se impide a ciudadanos ejercer su derecho a la protesta y a los diputados y diputadas ejercer nuestra función de representantes y nuestra función de mediadores para que los conflictos no lleguen a donde llegamos ¿Qué van a hacer la comisión del artículo propósito de la investigación en el siguiente paso? ¿Qué dará? Se comprometieron a realizar la investigación y nosotros reclamamos sanciones para los responsables ¿Dieron un plazo de tiempo para darles respuesta a la comisión de la investigación como tal? No, no, no Nosotros en el Congreso también iniciaremos nuestra propia investigación y nuestras propias iniciativas legislativas y vamos a hacer investigaciones Este hecho de usar aquí artefactos eléctricos y otros abusos vamos inmediatamente a iniciar investigaciones sobre eso Sí, porque las comisiones permanentes la constitución les faculta para tomar iniciativas propias en función de cualquier tema Yo presido la comisión de derechos humanos y el caso de uso de artefactos eléctricos aquí contra ciudadanos es un caso que es atribución de la comisión de derechos humanos y allí inmediatamente vamos a iniciar unas gestiones para investigar esos hechos y los golpes y abusos de ciudadanos que estaban pacíficamente entiendo su derecho a la vida Gracias